La línea de mis sueños navega sin parar buscando un refugio donde esconderse a llorar Poetas engañados preguntan dónde están escriben melodías negros largos versos sin palabras Duendes y jubilares a tu alrededor siguen una estrella que del cielo, dicen, se cayó corazón, de papel, déjalo como ayer Abandonadas en un rincón hilando flores bailan las muñecas de cartón El hombre de la calle sonríe al pasar serpientes de la noche serpientes de la noche silban en silencio tu nombre caminas como un ángel que no sabe qué hacer pareces, pareces una reina y eres solamente una mujer corazón corazón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? no huyas más no huyas más no huyas más El estrés Estellos plateados a la orilla del mar Susurran al oído, un secreto al viento adormecido Las luces se apagaron, el silencio emudeció La bruja del tejado, entreteje almas sin pasión Luciérnagas doradas, con alas de cristal Dibujan en la noche, una larga historia, sin final Tras de ti siempre voy, te seguiré Hasta el final Tras de ti siempre voy, te seguiré Hasta el final Música 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 Música